One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins, not it, tarde, la actriz Daniela Alvarado decidió apoyar a su amiga Patricia Schwarzgruber a través de comentarios en tweets. Es que su amiga y compañera de novela se encuentra inmersa en la polémica porque decidió irse el país con su hijo, Mauricio. Schwarzgruber se va sin la autorización de su exesposo y padre del niño, Daniel Otayek, por ello, éste se ha quejado publicando fotos y vídeos de lo acontecido. Cabe destacar que esta es una situación irregular. La ley venezolana prohíbe la salida de un menor de edad sin la autorización de ambos padres. Ante lo ocurrido, también apareció otro exesposo de Schwarzgruber, el cual expresó que vive la misma situación con la actriz. Ella no le permite ver a su hija, es por ello que publicó una carta en Instagram. Esta la publicó el portal web El Farandi y muestra lo siguiente, además, manifestó que se encuentra totalmente de acuerdo y apoya a Daniel Otayek. Los seguidores de la venezolana no han tardado en emitir su opinión a través de las redes sociales, es por ello que publican imágenes o textos exhortándola a la reflexión de la situación, también le piden que aconseje a su amiga una de sus Seguidoras le escribió en Instagram, Daniela aconseja a tu amiga Patti que los hijos vean a sus padres, te puede interesar, Gustavo Ellis estrena su sencillo Ya no me importa, videoclip, Did you find a PK for Android?